Y bueno amigos ya han pasado 15 días desde pues que llegué y se me fue volando el tiempo pero bien aprovechadito pues visité a mi familia, amigos, algunos de ustedes también los conocí, comí lo que se me antojó, gracias a Dios, ahorita voy a ver a unas amigas, vamos a ir a comer pero ya estoy empezando a acomodar la maleta porque traigo pues todos los regalitos que me dieron en la Ciudad de México y aquí en la reunión de Rosarito y pues amigos muchas gracias, la verdad que les agradezco todos sus detalles estuve revisando uno por uno y todos me encantaron ya solamente voy a comprar que salsa valentina, mis chiles chipotles, que más por ahí, por lo que se me pegue a un mole que me encargaron por allá en Turquía claro ya extraño mi casa, ya extraño al turco, mis gatitas amigos y pues ya estamos en el restaurante Pelícanos, verdad, Pelícanos aquí en Rosarito y pues está muy bonito, les voy a enseñar la vista que ya la pueden ver desde ahorita, miren, está hermoso así está todavía, hay gente ahí caminando, pero claro ya hace frío y por acá está mi amiga Fabi, hola Fabi, si la recuerdan, el año pasado también apareció en los videos en la comedera también era su hijo el bailador, ¿te acuerdas Fabi? como bailaba yo pedí de cena unos chiles rellenos, pues aprovechar ya serán los últimos chiles rellenos estando aquí en México mira amigos, y ahora tocó el postre, un chocoflan y ahora sí, qué dieta ni qué nada por allá está Nancy, también la recuerdan, hola Nancy, ya llegó tarde, pero bueno segura ya manito amigos, pues ya estoy con mi mamá, ya vamos rumbo al aeropuerto, ¿verdad ma? sí, ya se va mi niña sí, ya nos vamos a extrañar, pero si Dios quiere para el próximo año o venimos o tú vas, ¿verdad? ah sí, ya sé que ustedes vengan o me arranco sí a ver, todos esos lugares tan bonitos sí, pero dije, despídete los amigos porque luego ya no hay oportunidad, me voy a bajar corriendo con las maletas sí y ya luego no hay oportunidad eso es córrele y apúrate pues ya estoy aquí amigos, en el aeropuerto esperando mi vuelo y déjenles cuento que me pasó lo que nunca me había pasado pagué el sobrepeso de la maleta es que de verdad, como les dije en el en vivo, traigo muchas luces que me regalaron y cositas así, también que yo compré y pues no, se fue el sobrepeso y ni modo, tuve que pagarlo también no pude conseguir, bueno, sí conseguí a última hora las semillas para el cilantro, para sembrar el cilantro pero llegaron por mí para traerme al aeropuerto entonces ya no pude encontrarme con la persona que me las iba a regalar y pues no, me vine sin las semillas así que soy todo un fracaso en eso ni modo, pero ah, voy bien cargada de dulces, ¿verdad? compré esta tarjeta que vale 5 dólares para poder pagar mi sobrepeso porque mi tarjeta no pasó entonces me quedaron ahí como 15 dólares y pues fui a comprar agua para gastármelo porque pues ya no la voy a volver a usar y luego se comen la comisión y compré estos de San Diego, mire, para el refrigerador para llevarle, bueno, compré dos uno para nosotros bueno, no sé el turco donde lo quiera pegar pero se me hicieron bonitos chistocines, miren y amigos, pues ya estamos listos en el avión ya vamos a despegar rumbo a Estambul así que pues nos vemos ahí amigos, ya llegué, ya estoy en el aeropuerto de Estambul el nuevo aeropuerto ya saben que he estado viajando por aquí nada, estoy esperando al turco porque pues está bastante grande y él anda en otra puerta que no es entonces pues ya, esperando aquí por mi aventón pues el turco anda perdido pero le digo que las puertas por ejemplo, esa puerta tiene la 9 pero tiene que ser donde los vuelos internacionales y yo creo que anda en los vuelos locales después de mil horas no me encuentran ya hasta me moví de puerta ya estoy en las 6 y no sé dónde andan se vino el turco con un amigo y pues no, todavía no y yo con mi maleta sobrepeso ya vi como que se rompió el zipper de aquí bueno, por otra parte y trae 28 kilos como ven entonces no sé si me la abrieron pero miren, quedó todo destrozado mi gatito y trae muchas rayaduras yo creo que esta maleta ya ya dio lo que tenía que dar no hombre, yo creo que me van a dar las 2 de la mañana y luego todavía tenemos que hacer 3 horas para irnos a donde vivimos no sé dónde andan estos hombres se perdieron en el estacionamiento no puede ser posible por fin ya llegó el gulo pero pues bueno ¿cómo estás? bien bien oh my God, soy feliz y amigos, después del estrés para encontrar al gulo pues ya, ya vamos a casa, ¿verdad? inshallah así que allá los veo mi amiga nos agarró la lluvia y ya está fresco ya vamos llegando ahorita a casa ya va el turco está de como 16 grados ya llegamos a la casa apenas se podemos cargar que un novio nos viene a recibir hola, loca ya tenía que venir andaba traviesa, ¿eh? hola, loqui ¿dónde está tu hermanita, eh? ay, ay, ay a ver, a ver no me vas a morder capaz de que me no me reconoce y me muerde traviesa, mi loqui traviesa ¿cómo te portaste? changa, también los quiere saludar hola, changa ven, changa ven ay, soy yo ¿me extrañaste? ¿cómo te has portado? changa también quiere chismorrear la maleta aguba chismorrear la maleta ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es así. Hasta en Whatsapp. Le va a tomar una foto. Le va a poner en Whatsapp. Chapa Turco. Ay Loka también quiere regalitos. Para ti no hay Loki. Y uno de Meksika. Esto es de nuevo. En su carro. En su carro. Ahora usamos. Muy bien. Hedienden. En su carro. En su carro. Viva Meksika. Viva Meksika. Viva Meksika. Ve bu. Bu da dükkana çok lazım not almak için. Dice que le hace falta en su tienda. Para agarrar notas, hacer notas. El Turco. Aç. 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 Ve bu. El Turco. Ve bu. Ve bu. Ve bu ne otthoo. Ve bu ol. Ve bu. Ve bu. Ve bu. Ve bu ottvariup muy vous dolu. Ve bu. ¿Qué es eso? Esmeralda T-shirt T-shirt Mira, la mandaron Esmeralda Meksiko Guerrero Aguila Guerrero Aguila Guerrero Aguila Ok, ok, yo también Me gusta, ¿qué es? Dice que me gusta ¿Qué es que se va a poner hoy? Dice que se va a poner hoy Bu da güzel La chalupa De la lotería Dice que le gustó Dice que le gustó Dice que le gustó Dice que mañana Dice que muchas gracias ¿Verdad? Ya se quedó despidiendo y le digo todavía hay más Bu da çok güzel Beyaz Bu da mi mamá jedi Enele Amelyan Y le gustó Dice que me gusta Dice que la chalupa Dice que esa se quiere poner hoy Bu da mi mamá Bien, vamos a la pinta para que la pinta. Deja que la pinta. Deja que la pinta. Buena bien, es verde. Para que no se sienta, mi mamá dice que la pinta hoy. Muchas gracias Amelia. Amelia, gracias. Buen parte de la pinta de la pinta. Deja que la pinta de la pinta. La pinta de la pinta de El Santo. El Santo. El Santo. El Santo. El Santo. El Díaz de la pinta. El Díaz del Viernes 13. Dice que le parece a la película de El Viernes 13. ¡Loca! Ay no, ya ma, lo que se asustó. ¡Loca! ¡Vaculo! No es suena. No es suena. El Díaz de la Pinta. El Santo. El Santo chapo. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por todo el deseo. Te felicito. De hecho, si se me dejo si me dejo. Pero ya vamos con tiempo. Ya vamos en camino, como vieron pues si le gustaron mucho los regalitos al Turco. Y como les comentaba también, pues vamos a eso de su carro, pues les chismeo que juntó, estuvo juntando este tiempo pues su dinerito el Turco para agarrar un carro igual de la misma marca, mismo color con casi todas las mismas características pero más nuevo entonces pues para allá vamos a Estambul con la misma agencia de la vez pasada que ya vieron ese video, yo sigo cansada porque nada más tuve un día de mi casita de descanso después de mi viaje pero no importa así que sirve también aprovecho a ver a una amiga que está ahí en Estambul y dejarle unas cositas que le traje y pues va a estar bien si Dios quiere el día de hoy así que pues seguimos la parada obligatoria como siempre amigos porque yo solamente me tomo un vaso de leche con galletas así que voy a ver que me compro aquí para ir comiendo hay papas, frijoles berenjenas arroz ay no pero esto ya es para más tarde también hay como esto que son unos postres pocosillos por acá hay como unos sanuches bueno un tipo torta ay acá está la baclava se ve rico y este es el gosleme ya lo tienen hecho saben que amigos siempre si vamos a comer un poquito de esto esas papas tienen pollo y también arroz con frijoles y poquito quiero poquitos frijoles en mis vamos a compartir porque le trae mucha hambre pero anoche cené un sándwich así como una tortita entonces ya comí pan y ya no se me antoja otra vez por eso mejor siempre si comida por acá tienen la ensalada rusa que le dicen pero a mí no me gusta este si me gusta que son chiles con yogurt ese está rico sabe bueno como rajas con queso pero en vez del queso yogurt pues esto pedimos el pollo con papa el arroz con frijoles que le ponen arriba y pues más pollo agua y un té de limón así de todos un turco aprovecho gracias gracias mexicano ya le su pan ajá está bonito dice bonito lugar aquí es un sitio donde uno para pues a descansar está en medio de la de la carretera por allá quiero enseñar bueno no se ve mucho pero bueno así está el lugar pues ya estamos aquí amigos y el turco ya anda listo para llevarse el nuevo carro como ven pues es el mismo color nada más que este es más nuevo y bueno dejen que termine con el mandado y ya este le sigo chismeando ya estamos en la notaría porque aquí cuando se compra carro pues luego luego vienen al notario para poner el carro al nombre pues del nuevo dueño y así entonces allá está el turco que no lo ve en la cámara super superito superito si le gustó si le gustó mucho dice el nuevo carro pues ya amigos ya andamos acá el turco ya ha hecho su cochinero que trae en el otro carro aquí ya lo puso y pues así está vamos ahora sí con mi amiga que les digo amigos pues ya vamos de regreso a casa ya le dejé las cosas a mi amiga nada más fue visita de doctor como dicen y ahorita vamos a ver si comemos algo por aquí estamos en medio de la nada dime Gulo ¿naces en Gulo? sí ya no nos dijo qué tal ha sentido el carro ¿era buena hace el culo? de la gente es deliciosa ya no nos dijo la gente que estoy como es así bien es todo es es que es sea es yo te bien es , lo que es todo bien Amigos y nos venimos a otro lugar, otra parada de autobuses y carros. Vamos a entrar al baño y a ver si comemos aquí algo porque en el otro lugar que les dijimos que estamos en medio de la nada, no había exactamente nada. Vamos a ver qué encontramos aquí.